Muy bien. Bueno, Leandro, muchísimas gracias por estar en Canal M presentando y contándonos un poquito de lo que va a ser este show. Contanos de qué se trata, qué días van a estar. Y te cuento, el show se llama 70 kilos de stand-up. Es la primera vez que hago un unipersonal yo solo en un teatro. Lo probé en varios boliches y eso, y se llama 70 kilos de stand-up porque es como que, es todo lo que vengo guardando en 31 años adentro de mí, pesa en total 70 kilos y así se llama. Y va a estar los sábados, intermitentemente en el teatro, ahora el próximo función es el 30 de septiembre a las 23.15 y después ya lo paso para el metro y vamos a estar probando en diferentes salas, diferentes lugares hasta fin de año como para, es como que en realidad, preseteando lo que va a ser el 2018. ¿De qué trata el espectáculo? Y de todo un poco, trata de lo que es tener 31 años y vivir en Uruguay con tus padres porque es difícil en Uruguay independizarse. Entonces, bueno, hablando un poquito de esa realidad, de lo que es Montevideo en general y los personajes que los cruzamos todos los días en 18 de julio, bueno, en Boulevard Artigas, personajes en general, si vas en autos, si vas en Omnius, tocando algún poquitito temas de política también, viste, que estamos, ahora es un problema, viste, que con esto de que renuncias en Dick, es como que tenemos que tirar medio libreto y escribir de vuelo. Bueno, ahí andamos viendo cómo seguimos con ese tema. ¿Es difícil hacer stand-up acá en Uruguay? Y no, o sea, a mí no me ha resultado difícil, por suerte desde que arranqué me ha ido bien, con noches muy espantosas, como tiene cualquiera en este rubro, pero dentro de todo, o sea, la gente se ríe y cada vez más, cada vez se conoce más el rubro, cada vez hay más gente que asiste a los eventos, está bueno, hoy por hoy, por ejemplo, en el Mubio, que tenemos un espectáculo de los domingos que se llama Buenas Noches Muchas Gracias, es un lugar que nuclea fácil 3, 4, 5 espectáculos de humor stand-up, y eso no pasaba antes acá, es como un mini paseo a la plaza de lo que sucede en la calle Corrientes en Argentina acá, y eso está buenísimo, eso no pasaba, y bueno, cada vez es más fácil también que la gente identifique lo que es el show. ¿Cómo es el uruguayo respecto como espectador, no? Es difícil, es fácil hacerlo reír, hay que cautivarlo. Hay de todo, sí, o sea, en realidad tenés que cautivar de primero al público en general, tengas lo que tengas, como dices chicos o gente mediana o ya más mayor, lo principal es salir y en esos primeros 10 segundos tratar de agarrar atención para no perderlos y para que estén contigo, y después que los tenés ya está, ya se ríen, me ha tocado actuar para gente de 65 y gente de 14, prefiero que sean mayores de edad, por el tipo de cosas de las que hablo yo. Bien, a lo que decías del público, ¿ahora este espectáculo es más bien para grandes o...? Bueno, está calificado a M18, eso significa que es mayores de 18 o menores con un adulto. Bien. Obviamente si tienen de 14, 15 para arriba, no se van a sorprender de nada de lo que escuchen, o capaz que sí porque de repente no sucede en otro espectáculo. Más que nada por los temas que se tratan. Sí, ya de 14 para abajo no le veo mucho el sentido, pero bueno, pero ha pasado e inclusive los padres se van contentos de que hicieron vivir a su hijo esa experiencia. Yo no lo haría particularmente. ¿Cómo es la respuesta del público que los ha visto en el movie y eso a la salida del teatro? Y excepcional, por suerte, digo, algo que tenemos nosotros que lo adopté de otros compañeros que también están en el movie ahora, es que termina el show y desde arriba del escenario nos bajamos y nos vamos para afuera a recibir a la gente cuando salga a la sala. Nosotros salimos de la sala antes que ellos. Y eso nos da la posibilidad de estar en contacto con el público, de preguntarles cómo les fue, de venderles las próximas funciones y de sacarnos fotos y eso. Y está buenísimo lo que está pasando porque la gente después te agrega a Facebook, te empieza a seguir. Se empezó a dar recién en estos últimos dos años como una especie de simbiosis entre lo que es el público y el artista, de estándar particularmente, que antes no sucedía. Y ahora sí, ahora la gente ya te sigue en Facebook, te va a ver un show particular porque lo anunciaste. Está buenísimo. Mi nombre es Leandro, soy uruguayo, pero no, no tomo mate. Y lo claro es porque en este país parece que si no tomas mate como que estás cometiendo un crimen. Porque el que toma mate siempre se está forzando para que vos tomes mate. ¿Querés un mate? Yo tomo mate. ¿Si no tomas mate? ¿Por qué no tomas mate? ¡Mama! Es fácil hacer reír. Y yo creo que para el que vive de esto te tiene que resultar fácil. Yo creo que a un chef le resulta fácil cocinar. A nosotros no nos resulta fácil hacer reír. Pero tiene todo un proceso. Como el chef tiene que seleccionar las verduras y saber los puntos de cocción, etc. Uno tiene que estar trabajando constantemente para saber de qué tema hablar, de qué tema no hablar y cómo mecharlo. Y aparte también tiene que ver un poco el tema del público, ¿no? A ver si a todo el mundo le hace reír determinada situación. Sí, es imposible en realidad todo el mundo. Y creo que también ahí está lo lindo de lo que hacemos nosotros. Que en el público vas a tener un 10% que le va a gustar que hables de política y un 80% que no. Y un 10% que le va a gustar que hables de relaciones. Y el otro capaz 10% está peleado justo en ese momento y fueron solteros. Entonces, mientras que haces un show de una hora y media, de repente vas ganando y perdiendo algunos. Pero bueno, tenés que buscar el equilibrio para que, a pesar de que sean temas que puedan o no afectar a personas específicas en el público, lo entiendan como un espectáculo de humor y no lo tomen personal. Entonces, de esa manera funciona siempre. Recién estabas comentando que cómo se estaba moviendo en Uruguay el tema del stand-up que venía mejorando para igualar a lo que sería la calle Corrientes, que es un poco difícil, ¿no? ¿Qué es lo que le hace falta al Uruguay en ese sentido? Yo creo que igualar lo que sucede en Argentina es imposible, porque yo siempre digo que para mí Buenos Aires, y no tengo muy visto Buenos Aires tampoco, he oído pocas veces, pero es como en Nueva York de Latinoamérica, por todas las cosas que suceden ahí, que suceden acá, desde el punto de vista artístico, futbolístico, industrial, etc. ¿Y qué es lo que tendría que pasar? En realidad ya está pasando que es que hayan producciones capaz que mover un poquito el interior, llegar un poco a la gente que no puede venir a la capital constantemente a ver espectáculos, o que directamente ya es del Río Negro para arriba. Bueno, tratar de que hubieran productores que se encargaran de mover esa zona y eso, que de repente para el artista desde el punto de vista independiente es más complicado. Pero nada, después el comediante en sí hay cuatro, cinco, seis compañeros que están en la búsqueda de llegar a la gente por medio de las redes, y eso está abriendo puertas en el interior, y a gente de Montevideo que de repente nunca iría a ver un show de stand-up porque no sabe lo que es, y lo conoce a través de un videíto en Facebook, en YouTube, y después te va a ver un show y queda fascinado, porque la verdad que lo que uno muestra en las redes no es nada que ver a lo que uno hace en vivo. Bueno, repasá, ¿qué días y en qué lugar es que vas a estar para que el público sepa? Mira, por ejemplo, este sábado, que es 23, es el especial de la Día Domínguez, que es un amigo mío, que lo estamos produciendo en el mismo lugar donde voy a estar yo con 70 kilos de stand-up, que es en el teatro, Canelones 11.36. Y ya el domingo que viene ya presento yo por segunda vez mi espectáculo, que es a las 23.15, y a su vez los domingos estamos en el MUBI a las 21 horas, que se llama Buenas Noches, muchas gracias. Ya ese espectáculo ya tiene tres años, tres temporadas, ya tiene un público, gente que lo sigue, y somos siete en el elenco, así que hay variedad como para todos los públicos. Bárbaro. Bueno, muchísimas gracias por estar con nosotros. No, a ustedes, gracias. Gracias.